Bailan, 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 bailan Bailan, 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 bailan lens A una fiesta de camisas kawaianas Donde es de sueños nadie quiere despertar y si es que no nos ahogamos Es porque la vida es después De cuando nos sumerjamos Tú que lo tienes todo Y ahora no quieres nada más que bailar Bailan sirenas en el mar Te sonríen, sabes, nos quieren llevar A una fiesta de camisas hawaianas De este sueño nadie quiere despertar Tú que lo tienes todo No necesitas nada Para unirte a esta fiesta Escucha tu sirena Y si es que no nos ahogamos Es porque la vida es después De cuando nos sumerjamos Tú que lo tienes todo No necesitas nada más que bailar Y si es que no nos ahogamos Es porque la vida es después De cuando nos sumerjamos Y despertemos otra vez A ver si no nos ahogamos Tú que lo tienes todo Y ahora no quieres nada más que bailar Vai, vai, bailan sirenas en el mar Vai, vai, bailan sirenas en el mar Y ahora no necesitas nada más que bailar Y ahora no necesitas nada más que bailar